Estoy recién aterrizada, esto quiere decir que he dormido poco, pero yo creo que vale la pena no dormir para poder gozarse cada segundo y cada milésima de instante en Madrid. Llegué e inmediatamente quise salir a la calle y poder sentir la vibración, el clima está hermoso, sentir su arquitectura que es una delicia y toda la energía que hay siempre en las calles alrededor de Madrid. Me muero por un postrecito delicioso que es una torta de queso que queda en el Fanático, que queda al lado del Intercontinental, me encanta el restaurante y la torta. Un museo, el Reina Sofía, creo que por supuesto siempre voy también al del Prado, pero está fantástico combinar y poder estar en los dos lugares, dependiendo por supuesto de la cantidad de tiempo que vas a estar en Madrid. Mi comida favorita, mi comida favorita es sin duda alguna una buena porción de jamón ibérico, me encanta el membrillo, combinarlo con unos buenos quesos y por supuesto un vino tinto que sería ideal, una rioja y voy por él, yummy. Creo profundamente que Madrid es un escenario fantástico para poder evocar y contar historias, creo 100% que no solamente en lo audiovisual sino también en lo teatral, yo digamos que crecí haciendo teatro y teatro musical, tengo un monólogo musical y sueño con tener mi monólogo musical acá en Madrid y por supuesto con hacer una serie, y por supuesto con hacer una película, ¿por qué no? Pero siento que evoca cultura, evoca historia, evoca sabores, evoca todo lo que hace parte de una buena historia. Yo diría que buen vivir. En este momento se me viene a la mente una en particular de Almodóvar que tiene la música de la Lupe y yo soy fanática de la Lupe, tuve la posibilidad de interpretarla en una serie, un personaje inspirado en ella y su música siempre me trae toda la melancolía y el sabor que a mí me encanta y creo que hacen una mezcla maravillosa con Almodóvar en esta película que se llama Mujeres al borde de un ataque de nervios. Madrid, una ciudad para contar grandes historias, este es un saludo muy especial para Madrid Film Office, les mando mucho amor, muchos besos que vuelan y ojalá que tengamos el placer de trabajar muchas veces juntos. Mujeres al borde de un ataque de nervios.